¡Hola! ¡Hola! ¡Uh! ¡Ya estamos todos! ¡Hala, hala! ¡Ay! ¡Que se ve el agua del perra! ¡De la perra! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Lo tengo ya aquí conectado! ¡Eh! ¡Facebook! Voy a poner mis manguitos que estoy malolitando! ¡Uh! 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 ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, mis chicas! ¡Hola, Sonia! ¡Buenas tardes, Belén! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, Gominola! ¡Hola, hola, Gominola! ¡Buenas tardes! ¡En Instagram! ¡Me voy a buscar en Facebook! ¡Eh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, caracola! ¡Ey! ¿Por qué no tengo aquí yo conexión de Wi-Fi? ¡Por favor! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Hola, hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí poniéndome los manguitos retransmitiendo desde manualidades! ¡Di no! ¡Por favor! ¡Conéctate a mi Wi-Fi! ¡A mi Wi-Fi! ¡A mi Wi-Fi! ¡A mi Wi-Fi! ¿Por qué no te conectas a mi Wi-Fi? No se quiere conectar, dice que no hay dispositivos Wi-Fi. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Será por dispositivos! ¡Ah, que sí! ¡Ya! ¡Será por dispositivos Wi-Fi! ¡Conexión establecida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me voy a beber un sorbo de mi té que después se me enfría y tengo una sed impresionante! ¿Qué tal? Voy a saludar así porque si estoy esperando a verlo por aquí por la tablet. Buenas tardes, Kika. Hola, Monse, Monse. Hola, Gertrú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Ángeles. Encarna. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Me he saltado aquí, gente. Ángeles Carrillo. Hola, hola. Hola, Ana. Hola. Y si es que veo muy poco, ¿eh? Pilar, veo por aquí. Hola, hola. Hola, Anabelita. Buenas tardes. ¿Cuánta gente? Hola, Ana María Calleja. Buenas tardes. María del Valle. Hola, hola. Miriam. María Polpaz. Hola, hola. Belén. Encarna. Hola, hola. A las demás es que no las pispó. No es que nos quiera saludar. Vamos a ver si consigo hacer esto. Porque esto está muy feo, ¿eh? A ver. Bueno, tengo buenas noticias. Si lo consigo, decorando la casa. No sé por qué no quiere salir esto. Vamos, por favor, que tenemos frisa. Hola. Buenas tardes. Hola, hola, Vanessa. Buenas tardes. Hola, María José. Hola, Rosa Román. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, Isa. Hola, Isa. Hola, Carmen López. Buenas tardes, Ángeles Carrillo. Natalio. Digo Natalio. Natalicio. Hola, buenas tardes. Isa Donoso. Buenas, buenas. Buenas, hola. Todas por aquí. Lindas tardes. Manuela, Olga, Ana, Nuria. Buenas tardes, Reina. Hola, Bonnie. Hola, Flavia. Buenas tardes, Nuria. Compartida y dedita arriba. ¡Uh, uh, uh, uh! Bueno, pues no la da la gana hoy a ponerse esto en condiciones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi tablet hoy no quiera funcionar? No puede ser. Vamos a ir para atrás. Y vamos a dejarla su tiempo. Vamos a intentarlo otra vez. Yo creo que es cuestión de tiempo, que hay que ser consciente de que esto no podemos correr nosotros más que ella. Hola, Claudia. Hola, Betty. Hola, Reina. Hola, cariño. Vamos a ver. Manualidades Dino está retransmitiendo en directo por fin. ¡Uh, uh, 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 uh! Buen día, Natalicio, Teresierra. Buenas tardes. Hola, Reyes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángeles. Hola, hola. Hola, Rosana. Amo sus trabajos. Y yo os amo a vosotras. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal la tarde? Esto lo arrimo cada vez más para ver los mensajes y cada vez vosotras veis menos mesa. O sea, cada vez lo arrimo yo más para ver mejor y cada vez veis vosotros menos mesa. No puede ser. Creo que no es justo. A ver si lo ponemos así. Ay, yo creo que ahí. Estamos bien. Aquí también. María Enriqueza. Buenas tardes. Hola, Cristina Sánchez. Ella apagó la tablet. Después de lo que me ha costado y voy y lo apago. Cristina Sánchez. ¿Qué tal estás? Hola, Cristina Sánchez. Hola, Melenso. Desde Chile. Hola, qué bueno, Natalicio. Me encanta Alicia. Hola, buenas tardes, amiga. Ay, madre. Bueno, bueno. Hola, Machu. ¿Qué tal, qué tal? Hola, Diana. Hola, Encarna. No me quiero saltar a nadie, por Dios. Ay, qué risas, por favor. Hay que empezar la tarde con alegría y terminarla con más. Me ha costado encontrar el chiste hoy que no me había dado cuenta que tenía que buscar un chiste. Y como os podéis imaginar, yo no me acuerdo. Los chistes no es que me los inventé yo, ni me los he de memoria. Les tengo que buscar. Entonces, veía que me llegaba la hora y no había buscado el chiste, por favor. Se me caen los pantalones. Esto significa que estoy adelgazando. Oh, oh, oh. Me estoy quitando esos tres kilos de más que me había metido al cuerpo. Al cuerpo, no al culo. Directos al trasero, vamos, o sea, más fina. No puede ser. No puede ser. Ahorro de energía. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a qué, vamos a qué. Ay, qué risas, por Dios, que me he echado. Bueno, ¿y qué tal, chicas? Ayer no lo contaste. Sí, 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 sí. Hombre, que no lo conté. Ahora, ¿cómo le conté al final? ¿Te dirías antes? Todos los días llevo, desde el primer día que le conté, le conté todos los días. Chicas, si me acuerdo, te lo cuento. Tengo la chuleta por aquí, no te creas. Sí, hombre, claro, ya me acuerdo. A ver, a ver, a ver. A ver, te lo voy a contar. Por ser vos quien sois. Va un paisano al veterinario y le dice, a ver, quiero que mi burro se convierta en burra. Y le dice el veterinario, pues, métele una habitación a oscuras. Y se queda así el hombre y dice, en una habitación a oscuras. Y dice, sí, dice, ¿hasta cuándo? Y dice, hasta que sea burra. ¡Ya te digo! Esto sí que lo conté, sí que lo conté. Qué bueno. Bueno, pues, ¿dónde estamos hoy? Contanos con tu risa. Hola, Pilar Rozano. Hola, Isabel Ayala. Buenas tardes. Hola, Bruna. Hola, Carmen López. Hasta que se convierta en burra. Ya te digo. Bueno, pues, os cuento. Vamos a continuar con los cuadritos de la cocina, que yo creo que hoy les pisparemos enseguida. Y no sé lo que estoy haciendo, ¿eh? Que me conste que no sé lo que estoy haciendo. Lo conto dos veces, dice Cristina, ¿sí? Además, de verdad. Es que me hizo mucha gracia. Bueno, chicas, como ya sabéis, y os cuento todos los días, estamos en Manualidades Dino y yo soy, pues, Ana Miguete. Y me tenéis que buscar en redes sociales como Manualidades Dino y me conecto a las 6 de la tarde todos los días de martes a viernes. Es decir, martes, miércoles, jueves y viernes. Lo pilláis, ¿no? Todos los días de martes a viernes. Y ahora yo creo que es el momento, el momento, del momento para compartir. O sea, es el momento. Compartámonos. Nos compartimos, venga, yo comparto, tú compartes, el comparte, nosotros compartimos y vosotros compartís. Y ellos de ahí compartirán también. Pero compartimos todos. Y todas. Yo creo que es el momento idóneo. Bueno, pues, esta mañana he tenido una mañana estupenda. Estupenda de las estupendas. Hemos ido muchas en la tienda, como todos los días. He visto a mucha gente. Y tengo que decir que estáis todas súper entusiasmadas y súper contentas con la idea de irnos a Daica. Sí, señoritas. Nos vamos, bueno, tengo que decir que me habéis escrito, habéis apuntado, apuntado entre comillas, ¿no? O sea, a ver, aquí nadie se apunta hasta que no llegue el momento. Pero digamos que vamos haciendo una toma de contacto, si os parece, ¿eh? Y a ver que lo coloco bien, sí. Haciendo una toma de contacto para, bueno, para verlo más cercano. Ya se verá. Si llega el día, algún día podremos. Si no es en abril, pues será en mayo. ¿Os parece? Y lo que dije ayer es que lo importante, hay gente que no tiene coche que ya me ha dicho, va, es que yo a mí me encantaría, pero no tengo coche. Bueno, bueno, bueno. No os preocupéis, que yo lo que creo que sí se puede, todo, hablamos con conjeturas, pero yo digo, a ver, ¿se puede o no? ¿Se podrá o no se podrá? Pues no lo sabemos, nadie lo sabemos. A fecha de hoy, nadie sabemos nada. Pero, y la ilusión con la que nos, la ilusión que nos hace estar pensando en que esto existe, que vamos a poder superar, que ya hay una vacuna que nos dice, Jolines, que esto funciona, que ya están experimentando la fase 3, me parece, que ahí, que se ve un, se ve así un horizonte no tan lejano, ¿no? Y que tenemos que tener muchísima ilusión, y ahora mismo yo tengo muchísima ilusión con retomar el tema de la, de la, de la, de la, de la, de la, de la quedada daica, de la daica quedada, de la dino quedada daica, de la daica guay daica, dino, todo eso. ¿Os parece? Entonces, pues, pues eso, si os parece, a mí también me parece, ideal. Bueno, pues, hoy vamos a empezar, ay, por cierto, qué taza más bonita, muchísimas gracias, un regalo. Muchas gracias. Hola, chicas, hola Isabel Serrano, hola, hola, buenas tardes, Alicia González, eres única, me parto contigo, dice Gertrude. Vosotras sacáis esto de mí, que lo sepáis. Seis vosotras las que me hacéis hacer así. Bueno, pues, se me ha olvidado otra cosa, ay, Dios mío, me vais a matar con este malquitado. Se me había olvidado. Mis dos tablitas. ¿Para qué son estas dos tablitas? Que nos íbamos de la tienda y le de repente digo, ¡ah! ¡Córtame dos tablas de 20 por 20 para mis cuadritos! ¡Por Dios, que si no, no puedo seguir! ¿Os acordáis que la dueña de estos futuros cuadros no quería esta tablita? El kit viene con la tablita y con las... Estas que tengo por aquí. Y con el gallo, mi rico. ¿Qué quiere qué? Viene así. Pero la señora, la chica, señora, amiga, clienta, no quería esta tabla. No es que no la quisiera, es que era muy grande. Era demasiado grande para el sitio donde los quería ella. Entonces, pues, lo que hicimos, la idea... La idea, que ya sabéis que esto al final es a medida, todas estas cosas, es que nos quedábamos con el cuadrito de dentro, le hacía una trasera, le poníamos un papelito y le hacíamos los cuadritos más chiquititos. ¿A qué mola? Pues eso, vamos a hacer. Entonces, lo primero de todo, vamos a pegar el papel que ya había elegido, que me estoy dando cuenta que me he traído uno con dos narices y no sé si con uno voy a tener. O sea, no. No voy a tener. Ana, Ana, Ana. No tengo ni artavino, claro. ¿Cómo voy a tener con uno? Si esto tiene 20 por 20. Si es que es normal que no tenga con uno. O sea, que terminaremos uno y el otro le dejaremos casi terminado. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida de dura. Así es la vida de artista. Es muy dura la vida del artista. Del artista tallerista. Bueno, contadme qué habéis hecho hoy, ayer. ¿Qué tal? ¿Quién anda por ahí? Vamos a ver. Buenas tardes, lazos de scrap. Besitos, besitos. Buenos días, moncita. Hola, hola. Hola, hola. Qué bonita el gallo. Hola, hola. Me alegro mucho. Mari Carmen García. Buenas tardes, reina. Inmaculada. Hola, hola, inmaculada. Hola, babi. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, Pepi. Nieves. Sandra. Hola, hola. ¿Cómo podríamos encontrar tu taza, Ana? ¿Cómo podríamos encontrar tu taza? ¿Eres de Valladolid, Sandra? Pues mira, esta taza me la han comprado en la tetera de Valladolid. Es una tienda que hay especialista en test en la calle Platerías. Entonces, pues, sé que me la han regalado de allí, ¿verdad? Yo, esto creo que no es una franquicia. No sé, a ver, chicas, las que compráis allí, ¿me sabéis decir? No sé, ¿de dónde eres, Sandra? Tú cuéntame primero de dónde eres, claro. Desde Sevilla. Buenas tardes, Mari Carmen y Olén. Qué suerte estar en Sevilla. Ay, Janita, ¿verdad? Natalicio, Sandra. No, de Málaga, de Málaga, de Málaga. Pues yo te puedo decir eso, que yo creo que no es una franquicia. No sé si las que compráis allí habitualmente. Ana, Belén, Esther, que sois, bueno, Esther es amiga de ellas. No sé, contadme, pero yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, mujer, si tienes unas ganas locas de una taza como estas, como esta, Sandra, si quieres en uno de los pedidillos, te voy a ver si la tienen y te la mando. Y ya está. Aquí hoy en día todo es posible. ¿A que sí? Sí, seguro que alguien me hace el favor de irla a buscar. Porque yo poco tiempo tengo de irla a buscar, pero seguro que alguien está dispuesta. ¡Hombre, Cristina! Buenas tardes, te echamos en falta ayer, reina. Porque queremos que nos informes de la feria que hay este fin de semana también. Por favor, por favor, por favor. A ver, chicas de Argentina, contadnos algo más de la feria expo de este fin de semana. Bueno, perdona, paro, paro, paro un momentito. Daicol. Cola blanca de secado rápido, la mejor, daicol la mejor del mundo entero. No, no rima, no rima. Daicol. Cola blanca rápida, muy buena. Con esta cola especial para papel de scrap, ¿vale? Cogemos y lo damos en la tabla para pegar el papel. Y decís vosotras, ahora seguimos hablando, Cristina, ahora decís vosotras, y no lo recordas el papel, no, porque es mucho más fácil así. Hombre, a lo mejor, puesto que no tengo aquí la tabla de corte, igual sí que tenía que haber recortado, ¿eh? Igual sí que, a ver, toda esta función de que con la tabla de corte es más fácil, pero es que no la tengo aquí. Entonces, como no me voy a levantar otra vez a por la tabla de corte, pues igual ahora sí que lo recorto un poquito. Bien, mirad. Cuando se pega el papel de scrap, un truco, ¿vale? Porque después quedan bolsas. No hay que echar exceso. Hay que asegurarse, hay que asegurarse de que en toda la superficie tenemos cola, pero después yo lo que hago es pasar la brocha y quitar el exceso, ¿veis? Así, quitamos el exceso de daicol. Ahí. Quitamos. Y así me aseguro que lo tiene también toda la superficie. Bien, entonces, ahora ya os digo que pensaba que con la tabla, teniendo aquí la tabla de corte es mucho más fácil, pero como no la tengo, pues ajo y agua. Pero como el papel tiene cuadritos, lo que hago es coger el otro y más o menos recortar por aquí. Por aquí. Como tiene cuadritos me lo van a poner fácil, ¿eh? Y por aquí, ya está. Lo he marcado y ahora lo que hago simplemente es recortar. Le dejo más cortito. Y si no, si no lo hubiera hecho así, si hubiera hecho lo que yo pensaba al principio, hubiera sido, pues nada, lo pegamos y después en la tabla de corte, cuando esté seco, se pone del lado de boca abajo y con el cúter se corta. Pero bueno, ya está. Hemos cortado esto. Onda, se me han ido los comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Manualidades Dino está transmitiendo. Llego un poco tarde, ¿qué va a hacer fin? Te has perdido los supersaludos del principio. Tú misma, ¿eh? Ya sabes que esos supersaludos molan. Pero vamos, aquí ya sabes que nadie llega tarde. Y nada, simplemente lo hemos pegado, cogemos un trapito, le pasamos y queda perfectamente pegado, sin ninguna bolsa. ¿Veis? El truco está, chicas, en quitarle el exceso de cola, ¿eh? Es importante. Yo la aprendí con el tiempo. Al principio ponía exceso de cola porque digo, va, así se pega mejor, después pones así de dentro para afuera, pues no. Truco, que haya cola, pero no en exceso. Y así queda perfecto. Perfecto, o sea, esto en 10 minutos ya está casi, casi seco. Bien, pues así tenemos ya el fondito. Mirad qué chulo queda ya, cómo cambia. ¿Eh? Chulo, ¿eh? Te comparto. Gracias, Ceci, muchas gracias. ExpoHobby.com. Anda, mirad, chicas. ExpoHobby.com.ar. Todavía no presentaron el cronograma. Pues muchas gracias. ExpoHobby.com.ar. Sois la leche, ¿eh? La pera limonera sois. Madre mía, qué nivel, qué nivel de programas. Bueno, quitamos la cola, la cola de alcohol, la apartamos, que ya no la vamos a usar, más que nada porque no tengo el otro papel, no es por otra cosa, si no la hubiera usado otra vez, pero en fin, lo que le vamos a hacer, no hay, no pasa nada. Sandra, no sé si me has contestado que quieres la taza, cariño, ¿eh? No quiero dejarte aparte. O sea, si tú quieres la taza, intentamos conseguírtela y mandártela como sea. Mira, tú me dices. Bien, vamos a necesitar paleta de colores. Por un lado, el marrón, chocolate, chocolate negro, perdón. Yo, por ejemplo, puedo mirarlo de la taza. Yo compro ahí a Ites. Genial, Belén. Yo creo que no es franquicia. Yo creo que tampoco, ¿eh? Es de, es parte, es, ese comercio es, es un comercio pequeño de unas chicas y no, no es ninguna franquicia. Yo también lo creo. Entonces, si me dice Sandra, ella me dirá, si Sandra quiere esa taza, pues, en un momento dado que, con algún pedido, pues, lo metemos y ya está. Bien, ¿para qué estoy cogiendo el chocolate negro? El chocolate negro, chocolate negro, chocolate negro, no sé, chocolate negro, chocolate negro número 15, que yo le tengo grande, ande o no ande, ya sabéis. ¿Y para qué cogemos el chocolate? Pues, por lo mismo que vamos a coger un poquito de cera, cera, la cera Artis de la casa Daica Strade, ya sabéis, que es estupenda. Cogemos un trapito, un poquito de cera. Hola, hola, no es franquicia. Ey, hola, Narrico. Buenas tardes. Otra chiquita del que compra allí, sí, señorita. No es franquicia, no. Sandra, pues, sí la quiero. Sandra, pues, sí la quiere, chicas. Pues, nada, te pones lo único en contacto tú conmigo. Si no te importa, Sandra, no sé si te tengo en la lista de difusión, no me suena. Mira, 606-3213-46. ¿Vale? Ese es mi teléfono. Y aprovecho también para que quien quiera meterse en mi lista de difusión, pues, que lo haga. Si quiere pertenecer en la lista de difusión, ese es mi teléfono y mi WhatsApp, perdón, ¿eh? Mi WhatsApp y allí, además, estáis informadas de todas las promociones y todos los precios que queráis, ¿vale? Y es la forma de comunicaros conmigo. Bien, estamos dando cera, aprovecho, dos cosas. Una, a dar cera al marquito que pintamos ayer. ¿Qué es lo que hicimos ayer? A ver, que yo me pongo a hablar. Ayer estuvimos empezando los cuadritos de cocina, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a resumirlo, ¿vale? Estuvimos, dimos una mano de gesso a todos, tanto a los gallos y a la gallina. Ok, genial, Sandra. Bueno, se han ofrecido comprártela porque yo, mira, con decirte que a mí hasta me traen los test, le encargo y los test, porque yo no tengo tiempo para nada, pero yo sé que hay unas cuantas personas de mi círculo íntimo que van a comprar allí. Y me compran a mí también cuando necesito. Entonces, pues si ellas, yo sé que no las importa, te la compran y yo te la mando, no pasa nada. Pero es que mola, ¿eh? Así aprovecho, aprovecharé para comprar yo otra porque fíjate que tengo yo miedo de que se me rompa esta tacita porque es que tiene una medida buenísima, pero buenísima, buenísima, ¿eh? O sea, una medida ideal. Lo que me tienes que decir, Sandra, es que si te gusta justo, justo, justo este modelo o no te importa que tenga otro modelo. O sea, porque a mí me encanta la forma de la taza, me encanta, me apasiona porque es grandísima para el test ideal. Yo soy de tés grandes, cafés grandes, me encanta. Y el modelo también me gusta muchísimo. Pero lo que no sé es si tendrán ese mismo modelo. Entonces, quiere decirse, ¿te encanta por los botones, por el modelo o te encanta por la taza? No vaya a ser que no tengan esa taza y no te la puedan comprar. Bien. Os cuento, entonces, dimos gesso. Una vez que dimos gesso, aguamos el tinte roble francés. Le aguamos muchísimo como al 60% de agua y 40% de tinte y le dimos una manita encima del gesso. Le dimos una mano de tinte a esto y a la tabla que igual hay que dar la otra porque igual ha quedado demasiado light. Pero, bueno, no es parecida. Es similar. Para conseguir un tono marroncito, clarito, muy, 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 muy light. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar las estrellitas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Darle cera para poderlas pintar y después lijarlas. Y al lijarlas que salga el blanco del gesso de debajo. ¿Vale? Mira, Sandra, te está respondiendo Ana. Ala, mira qué bien. Bueno, pues entonces ahora cogemos y pintamos la estrella. De color chocolate negro. ¿Veis? Si no tenéis pulso como para hacerlo a pulso, pues nada. Lo cogéis y... Lo cogéis y lo ponéis unas cintitas de carrocero o de arroz para no saliros. No hay ningún problema. Yo no me hace falta pues porque tengo pulso. Pero si no lo tuvierais, no pasa nada, ¿eh? Para eso están las cintas de arroz o las cintas de carrocero. Una, otra. Hola, Mirta. Buenas tardes desde Argentina. ¿Qué tal, Reynona? ¿Eh? Que hoy me has dicho. Pero hoy te saludo, por supuesto. Muchas gracias por saludarme, Mirta. Por cierto, lo de la feria Espojo vi que hablábamos antes. Efectivamente, ya me están confirmando que no ha salido todavía el programa, parece ser. Pero que vamos, que va a ser a tope, tope. Hola, linda flor. ¿No tendrá una franquicia aquí en Tenerife para poder comprar la taza? ¡Ay, madre! Ahora a todo el mundo le gusta la taza, Melena. Vale, pues se lo miro. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Pues es que ¿saben lo que pasa? Que no es una franquicia, Flavia. No es una franquicia. Es una tiendecita, pues como, pues de ellas. Y ya está. Que la han abierto ellas y además es que lleva muchos años. ¿Ya? O sea, que bueno. Es más, no está por ahí Ester, por lo que veo. Y no está por ahí Ester, por lo que veo. Hola, Ana Fernández. Hola, besitos. Besitos, besitos. Y Ester Agúndez las conoce. Son amigas suyas, es una de ellas. Y llevan muchos años ya con el negocio. Y un día que estuve hablando de ellas, pues Ester se lo dijo. Y bueno, me dieron las gracias por nombrarlas en mis directos y hacerlas publi. ¿Por qué? Ay, Ester, mira, está por ahí, mira. La que he liado, dice Sandra. Ya te digo. Ana y Zichi, que es sueca. Estoy esperando el chiste, dice Gloria. El chiste es al final. El chiste es al final de la clase. Pues mira, ya nos lo está diciendo Ester. Que son amigas suyas. Pues nada, no, no, que yo no hago negocio con lo de las tazas. ¿Qué dices? Si yo no tengo tiempo de comprarlas. Cada una lo suyo. Si a alguien se le puede hacer un favor y mandarle una taza de estas, pues se la manda. Ya ves, no hay ningún problema. En la medida de lo que podemos, que a nosotros no nos cuesta nada. O a lo mejor ellas venden por internet, Ester. Cuéntanos, a lo mejor ellas también lo mandan y venden por internet. No lo sé. Pues bueno, estamos haciendo, mirad, ¿veis? Las estrellitas en marrón. Después de haberle dado cera, ¿eh? Porque quiero conservar el blanco de debajo. Pues eso iba a decir yo que, ah, vale, claro. Sí, igual lo venden ellas por internet y ya está. Hola, Marife. ¿Qué tal? Hola, hola. Ana, ¿para cuándo tu sucursal de tienda en Argentina? ¡Wow, pero, por Dios! ¡Anda, que no pisáis fuerte! Una sucursal en Argentina. ¡Ah, por favor! Pero si no me da la vida con la de Valladolid, ¿cómo puedes pensar que haya una sucursal en Argentina? No, malvalidades. Madre mía. Eso es mucho crecer, hija. No estoy yo en esos lares, yo. Me parece a mí que... Demasiado, demasiado. Hola, Vanessa. ¿Qué tal, reina? Bueno, pues... En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, chicas, que sepáis que ayer en la lista de difusión puse cuántas queríais, que me dijerais cuántas queríais apuntaros al supertaller DAICA mayo 2020 y fuisteis muchísimas, 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 muchísimas. Tengo una lista inmensa, que, por cierto, he apuntado, ¿eh? Que lo sepáis que he pasado, que lo he pasado a limpio, ¿eh? Para que no quede en el olvido. Y os decía que yo creo que lo que vamos a hacer es ponernos en contacto unas con otras para poder, si se puede, por supuesto, hablamos en conjeturas, ya se llegará el día y ya se verá. Si se puede compartir coche, entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, una persona de Toledo, como Monse, que resulta que hay otra chica también de Toledo que quiere ir, pues, chicas, os ponéis en contacto y vais las dos de Toledo. O una cordobesa como Reyes, con una sevillana. Y, bueno, y las del otro lado de las islas, bueno, pues, también podéis haceros una escapadita, las de Tenerife, ¿eh? De fin de semana, os cogéis al maridito, ¿eh, Flavia? Te coges a domingo y te le traes para Castordiales, a pasarte el fin de semana. Y las asturianas y las catalanas y los catalanes y los asturianos y los gallegos y toda española, toda españolita y parte del extranjero. Claro que sí, hacemos una súper quedada. O sea, porque así, pues, es la manera de por fin conocernos todas y compartir. Bueno, sería una pasada, ¿eh? O sea, yo creo que esto sería una pasada. Sí, sí, dice Flavia. Ana, ¿cómo está Lupe? ¿Está bien? Manda un saludo a ella. Sí, sí, sí que está bien, Flavia. Sí que está bien, corazón. A no ser que sepa algo que no sepa yo. Ayer la vi por la mañana, que estuvo en la tienda. Pero a no ser que tengas información privilegiada, que no sepa yo, no le pasa nada, ¿eh? Ay. Así. Ahí y ahí. Bueno, estoy perfilando una gotina, que para perfilar, os recuerdo que hay que meterlo, hay que usar el pincel con un poquito de agua para que se cuele entre las rendijas. Vale, ahora le he dado la segunda mano. ¿Veis? Uy, se me ha ido un poquito el tutu. Creo que le he dado un... ¡Una patada! Bueno, pues vamos a ver el otro. Y vamos a... Bueno, vamos a dar una manita a este. Que no he mirado, pero creo que lo vamos a pintar en grises, ¿no? Grises y plata, sí. Se pone grises. O el óxido también, ¿eh? Es una palangana, una palangana, no, una palangana es más de platas, ¿no? De metales, de plateados. Más que... Más que de marrones, son grises. Vamos a ver. Tengo por aquí el marengo, me podría valer. Tengo por aquí... El verde bojo. Más verde bojo también. Necesito... Sería ideal el grafito. La verdad es que, Ana, estaría muy bien que encontraras el grafito, ¿eh? Muy, muy bien, vamos. Estaría ideal. Pero no lo veo. Grafito no te veo. Vamos a ver por aquí. Grafito de mis amores a tu crucia. Bueno, plata antigua me sirve. Pues igual no tengo el grafito aquí. Bueno, me sirve el negro, ¿eh? Me hago apaños. Ya sabéis que, siempre lo digo, que no hace falta tener todas las pinturas del mundo mundial. Que se pueden... Para estas cosas pequeñas. Para bases, no. No. No lo aconsejo. No, no y no. Pero para estas cosas, para pintar poca cosa, para eso está la gama de colores y para hacer colores. No pasa nada. Monse. Ya me gustaría decir que sí, pero creo que mi vida, mi visita a Daika, la tendré que dejar para 2022. Mira lo que te dicen, Monse. Gracias, Sandra. Hombre, Silvia del Pozo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal estamos? ¿Qué tal estáis? Hola, hola. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Qué pena tengo, qué pena no tengo tiempo de seguirte, tengo que cuidar a mis nietos. Charo, un beso a tus nietos, corazón. Por cierto, Anita, ¿hoy no tienes a tus nietos? ¿Hoy no están Israel y Adrián contigo? Nuria Blanco. Hola, hola, guapa, guapa. ¿Qué es lo que iba a hacer yo? Bien, sí, me acabo de acordar. Pintar el, he echado, ya no sé lo que he echado, el plata. Voy a echar el marengo. Voy a echar el marengo también. Y voy a echar un poquito de negro. Hola, hola. Caracolam. Hola, Vanessa, que le das donde no tienes que darle. Bueno, pues cogemos entonces un pincelito un pelín más grande, como por ejemplo el número no sé qué, porque se ha borrado, pero vamos, que así a ojo de buen cubero es el 12. Gestiona con Daika, Ana, que en Argentina queremos lo que haces. Qué bueno, reina. Qué buenas, qué buenas que sois, por Dios. Bueno, bueno. Pues que sepáis que... ¿Quién sabe? Todo hoy en día es verdad que es muy complicado llegar hasta los sitios, pero yo creo que ahora mismo estamos intentando traspasar el charco, ¿eh? O sea que, quién sabe, todos andará. De todas formas, te cuento una cosa. Vosotros os decís de las cosas de allí, pero tenéis cosas súper chulas en Argentina, porque este fin de semana que yo me he conectado así en varios talleres de los que habéis hecho, y la verdad es que no sé para qué he echado tanta pintura, parece que me sobra. O sea, para pintar esto he echado 6 veces o así lo que voy a usar. Bueno, ahora lo recojo. Soy una derroche, ¿verdad? Vaya, cuánto lo siento, pero se lo sabe esto. Qué ricas que sois. Hola, Grey. Buenas tardes. Hola, Rosalía. Hola, Rosalía. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal, reina? Hola, hola. Aquí compartiendo la tarde conmigo. Hola, Belén. Oli, buenas tardes. Besitos, dice Grey. Pues, bueno, le hemos dado ya una manita de esto. De esto es del marengo, pero creo que es un poquito oscuro. Entonces, como tengo aquí el blanco, cojo ahora mismo, cojo ahora mismo, no puede ser esto que te salten los WhatsApp y los mensajes de Instagram, no puede ser. Y mirad, como lo que quiero es un color un poquito más claro, le doy una base. Me estoy asfixiando, que lo sepáis. Oye, así. Le voy a aclarar una gotina con el blanco. Como está húmedo, me lo admite. Así. Entonces, ahora tengo un colorcito un poquito más claro, ¿veis? Bien. Eh... ¿Qué más? Ahora cojo un pincel un poquito más grueso, redondito, no, plano. Y voy a dar las sombras. ¿Será por pinceles? A ver, cojo el negro, lo mezclo un poquito y todavía en húmedo le vamos a... Con una toallita cerquita. Ah, sí, tengo ahí el... Así, desgasto y... Y le damos... No sé si se aprecia. Espera, no cargo. Le estoy empezando a dar las sombras para que realmente parezca lo que es. O sea, para lo que es, parece. Lo que me refiero es que debajo del trapito de la cocina necesitamos unas sombritas para que haga el... Para que haga una tercera dimensión, por así decirlo, ¿no? Para que se vea un fondo. Que no sea plano. Entonces, le doy con el negro. Como todavía está un poquito húmedo el gris, lo difumino. Bueno, me ha llegado, chiquis, pedido. Me ha llegado y el pedido de Daika. Eso quiere decir que tenemos ya los kits del muñeco de nieve y muñeco de nieve niña y papá noel niño. Entonces, ahora, en cuanto acabe, voy a empezar a decir, este pa' esta, esta pa' esta, esta pa' esta, esta pa' esta, esta pa' esta, 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 ta, 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 ta. Y ya, las que queráis venir a la tienda a recogerlo, pues, mañana podréis venir a por ello. Y a las que os lo tengo que enviar, pues, también entre hoy y mañana, entre hoy no, entre el jueves y el viernes enviaré los pedidos y lo que me quede, si me falta alguna cosita, pues, entre el fin de semana. Porque hay una cosita que me ha venido equivocada y me ha sacado hoy otro pedido en Daika para que me llegue mañana. Entonces, pues, bueno, pues, así estamos. Eso es lo que os puedo contar. Ahora os enseño. Ahora os enseño el proyecto en cuanto avancemos un poquito, en cuanto haya un poco que dejar de pintar, secar, pues, os lo enseño para que os acordéis. Voy a darle un poquito por encima del, con una brochita un poquito más ancha, con esta que estaba utilizando, del plata, del plata antiguo. ¿Por qué? Porque el plata antiguo es un metálico, es un color metálico. Entonces, como es un caldero de estos de metal de toda la vida, de los que teníamos en casa las abuelas, pues, pues, lo voy a trabajar un poquito con el, con el plata antigua, que os lo enseño ahora mismo, plata antigua. Bueno, ese gallo y gallina, cuando estén terminados, seguro que terminan cantando. Parecen tan reales. Gracias, Monse. Boni, el mío, ¿no qué? Hola, hola, Glenda, buenas tardes. Boni, no sé a qué te refieres con el mío, ¿no? Bueno. Ah, y Reyes, que tienes mal internet, ¿no? Bueno, ya sabéis que esto es de las tecnologías, es lo que tiene. Que unas veces se ve mejor, otras veces peor. A mí rezo porque el mío se vea bien, claro. O sea, ver no, que el mío retransmita más o menos bien, porque si no, si, si yo, si lo mío se ve mal, lo mío, lo vuestro se vea peor, claro. Bueno, pues entonces, dejamos esto más oscuro, porque está aquí toda la parte de debajo. Y, por lógica, tenemos que dar sobra debajo del asa. Ahí. Que ahora, cuando la perfilemos, va a quedar súper chula. Vale, lo vamos a dejar secar ya. Y ahora continuamos aquí. Y mientras, le pintamos el ojito al gallo. ¿Os acordáis que ayer quedó el gallo, el gallo quirico a medias, sin ojito? Porque se quedó, tenía que secar. Pues bueno, pues vamos a darle de blanco. A mí me gusta siempre dar de base blanca. Lo dejamos secar. Y yo creo que el gallo quirico estaba ya muy avanzado. Solo le quedaba quizás, a ver, ¿qué color es este? Quizás darle un poquito de sombra y de luces y el ojillo y ya estaba. Porque estaba ya perfilado también. Mirad cómo quedó. Se perfila. A mí me gusta perfilar o con el negro o con el chocolate negro. Uno de dos. Depende con el que esté pintando. Si, por ejemplo, aquí son grises, pues lógicamente no le pega perfilar con el chocolate negro. Hola Charo, buenas tardes. Entonces se perfila con negros, a secas. Y aquí, como estoy utilizando los marrones chocolate, el chocolate negro, pues perfilo con el chocolate negro. Esa es la distinción que hago. Bien. Y en el ojibris está así. Ponemos aquí un punto. Está todavía tierno el blanco. Le vamos a ir dando las luces a la cresta. Y ahora en cuanto esté seco el blanco del ojo lo pintamos. Y aquí, pues, vamos a ver, le falta otra mano. La verdad es que aquí le falta otra mano del rojo también. Ahí, ahí. Voy a terminarme el té. Qué bueno está. Hoy ha tocado país de locos. Se llama el té. Y vamos a darle otra manita aquí del rojo que te cojo. Del rojo que te la cojo. Hola Ana Castro. Buenas tardes. El gallo, cómo me gusta. Ole, ole, ese gallo, cómo me gusta. Bueno. Flavia, tú tendrás gallos también, ¿no? En tu granja. A la gallina le he puesto la cresta más roja, más potente que al gallo. Hola Ana María, Solís, hola, 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 llego tarde Ana Castro. No, señorita. Tengo yo que dar las sombras de la cola del gallo y me muero. Está preciosa. Que no tiene nada. Que no tiene nada. Mujer, que te vas a morir. Cosas más difíciles has hecho, Monse. Ya te lo digo yo. O no tengo razón. Lo que pasa es que sois unas exageradas. Anda, que no habéis hecho cosas guapas. Bueno, pues lo tenemos aquí también y ahora tiene que secar. Esto está secando, esto está secando, pues vale. Pues vamos a pintar también el otro marroncito de aquí. Vamos a darle un poquito de cera al marco como antes. Aquí lijaremos ahora. María José, sí, lo tuyo también. Sí, sí, sí. Lo tuyo, lo tuyo. Allí lo he dejado la tienda. No lo he montado, pero me ha parecido súper cuqui lo de la que conste. Lo de los arbolitos, los tres en una misma plantilla, ¿eh? Súper bonito. Va a molar. Y con la vallita también, ¿eh? Mola. Ya te digo que no lo he visto así por encima, pero te va a encantar, María José. O sea, que puedes pasar mañana si quieres a por ello. Bueno, pues pintamos. Pintamos el... ¡Hombre, Israel! ¿Qué tal? Pero bueno. Si hoy también estás con tu abuela, ¿eh? ¡Madre mía, qué suerte, eh! ¡Jolines! ¡Qué bien! Oye, que bien acompañada está tu abuela últimamente, ¿eh? Ana María Calleja. ¡Qué bien! ¡Qué suerte tienes! ¡Anda, y Adrián! Muy bueno. Muy bueno. Me acaban de romper los esquemas. ¡Ojo! Está uno con la tablet y otro con el móvil. ¿A qué sí? ¿A qué ha adivinado? Y su abuela la han dejado sin nada. ¡Ala, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ole, ole! Oye, chicos, a ver. Que me ha dicho un pajarito, que me ha dicho un pajarito, que habéis tenido exámenes y que habéis sacado unas notas estupendísimas. A ver si es verdad o no es verdad. ¡Eh! Me ha dicho un pajarito, que ha venido por Valladolid y me lo ha chivateado. Y me han dicho que habéis tenido unas notas, pero vamos. Estupendas, estupendas. ¿A que sí, chicos? Estoy merendando. Tengo un gallo para 20 gallinas. Vaya machote. ¡Joder, Flavia! ¡Jolines, Flavia! ¡Ay, niños! A ver, contadme. ¿A que has tenido un examen? Los dos. ¿A que sí? Ya os cuento. Ya habéis sacado unas notazas. Vamos. ¡Jolines! Vaya suerte, ¿eh? Eso es porque os gusta mucho estudiar. Yo, mis sobres también sacan unas notas buenísimas. Mira, mis sobres se llaman Darío, Mar. Tengo muchos. Tengo unos cuantos, ¿eh? Pero los más pequeñitos se llaman Darío y Martín. Y tienen nueve añitos va a hacer Darío. Tiene todavía ocho. Y cinco años Martín. Y también sacan unas notas fabulosas. ¿Cuántos años tenéis vosotros, chicos? ¿Cuántos años tenéis vosotros, chicos? Hola, Nabejo. Buenas tardes. Hola, hola. Olga, tú tienes muy buenas manos. ¿Menudos trabajos haces? Pues claro que sí. Olga. Olga, hola. Monse. Anda. Pero si es que me lo ha dicho Olga, no Monse. Olga, que creía que me había dicho Monse ese comentario de que te morías y haces tú eso. Anda, anda. He visto Monse y creía que se me lo estaba diciendo Monse. Si eres tú, anda, que tú también. Seguro que no has hecho cosas más difíciles, mujeres. Ay, madre. En ciencias he sacado un 10. Soy Adrián. Madre santa bendita un 10. Un 10 en ciencias. Madre mía. Eso lo quería yo para mí. O sea, no un 9 ni un 8, un 10, por favor. Eso es de, de, vamos. Hola, Luisa. Llego ahora de la pelu. Sí, yo también tendría que ir, la verdad. Madre mía, un 10. Por favor. Hola, Raquel. Buenas tardes. Y un 7 tú. Uy, Israel. Jesús. Vaya, vaya, vaya. Eso está fenomenal, ¿eh? Uy, mira quién viene por aquí. A lo mejor no conocéis ya mi gatita, Dana. Hola, Dana. Se ha ido a comer. Por favor, que no tazas. Cecilia, no me extraña que te estés riendo, porque lo he pasado así por alto. Pero ha dicho, Flavia ha dicho que tiene 20 gallinas y un gallo. Que es un machote. Ya te digo. ¿Qué? Ya lo creo, Jolines. Comenta. ¿Has visto? Yo sabía yo que Flavia tenía gallos y gallinas. Fíjate cómo he adivinado. Qué bueno. Buenísimo. A ver. Me estoy dando cuenta ahora, chiquis, que lo que no me han llegado ha sido todas las pinturas. A ver, las que necesitáis pinturas para hacer el Papá Noel y el otro. Pues, hola, Cristina Díaz. Buenas tardes. Qué suerte tiene de tener tantos sobrinos. Tengo seis hermanos más la que parió yo. O sea, que tú eres la única que tuviste hijos. Vamos. Bueno. Pero, pues, bueno, hombre. Y que, pues, sí, la verdad es que lo de los sobrinos mola. Sí. ¿Y cuántos tienes, Flavia? Hola, encarcamarelo. Buenas tardes. María José. Mañana te veo. Bueno, pues, ya tenemos estas. No, todavía me quedan algunas. Estas estrellitas. Qué pesaditas. Tienen lo suyo, ¿eh? No creáis que no. Lo que pasa es que hoy me he puesto aquí con un mini pincel porque con el mismo que perfilo estoy yo aprovechando para hacer esto. Y es un poco, un poco, tengo 10 años. Madre mía, madre mía. Pues, nada, a seguir así de estudioso, ¿eh? Adrián. Que es muy importante estudiar mucho, ¿verdad, chicas? Hay que estudiar mucho para, eh, para, hola, Marisol Saiz, buenas tardes. Hay que estudiar mucho para después, cuando seas mayor, tener un súper trabajo y poder elegir la carrera que te guste. Porque si no estudias mucho, después no podrás hacer lo que a ti te guste. Tendrás que hacer lo que te toque. Y en esta vida hay que intentar ser feliz con lo que nos gusta. ¿A que sí? Y eso solo puedes conseguir si estudias muchísimo, si estudiáis muchísimo. Y un nieto, no quiero sobrinos. Yo tres sobrinos, dice Cristina. Buenas tardes, Rosy Martínez. Hola, hola. Dice Cristina que así de bonito son. ¡Olé! ¡Claro que sí! Bueno, pues tenemos las estrellitas, yo creo. Que, ay no, me falta una. ¡Me falta una! Hola, Ángeles Alvarado. Buenas tardes, reina. Buenas, buenas. Olga. Isabel, ¿a que no os aburrís en tu casa con tu hermana? Ah, pero está mi Isabel. Hola, hermanita. Hola, hermanita. Oye, ¿no está Darío y Martín por ahí para saludarles? Hola, hermanita guapa. Isabel, a que no os aburrís en tu casa con tu hermana, con ese humor, lo pasaréis genial. Ya te digo. No estén por ahí Darío y Martín. Di, hola sobrinitos. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacen mis cookies? Están en música. Ah, hoy es miércoles. Pues no era lunes y viernes cuando iba Darío a música. Martín va a música. Han empezado este año a hacer música. Darío ha empezado a, con la guitarra, con la guitarra española, ¿eh? Y Martín a clases de música. ¡Qué boba es! ¡Qué boba eres! ¡Ay, madre! Pues, yo tengo una nieta de 6 años y otra que va a nacer a primeros de febrero. ¡Guau, qué bien! Estamos aquí llenos de nietos. ¿Y de sobrinos? Bueno, yo nietos no, ¿eh? Rosalía, por cierto, ¿qué tal tu nieta? Si estás por ahí, no sé si seguirás ahí o no. Bueno, pues ya tenemos las estrellitas que me han dado un poco de guerra, ¿eh? Por cierto. Estrellitas. Vale. La verdad es que mi hermana y yo nos queremos muchísimo. Muchísimo, es cierto. Tenemos una suerte terrible de ser hermanas y me está diciendo que soy la mejor hermana del mundo y, bueno, pues yo pienso exactamente lo mismo de ella. Y lo sabemos las dos porque nos lo hemos dicho muchas veces. Nos llevamos muy, muy, muy bien. Qué bonito. Sí, la verdad es que es cierto. Nos llevamos muy bien mi hermana y yo. Dentro de lo que nos podemos ver, claro, porque nos gustaría vernos más, pero... Y también con mi madre. La verdad es que tenemos muchísima suerte de tener la familia que tenemos. Somos muy afortunadas. De tener unos padres y, bueno, pues una familia en general así de bonita. Pero, bueno, un brindis por las mejores hermanas del mundo para todas. Todas las hermanas, por todos los hermanos y hermanas de todas las que estamos aquí. Que seguro que son estupendas, todas y todos. Estoy convencida. Bien, vamos a terminar el ojito. ¿A que sí, chicas? A que todos tenemos hermanos y hermanas que nos llevamos bien. Es así. A ver. Esto por aquí. Chin, chin. Chin, chin. Hacen en YouTube. Chin, chin. Chin, chin en YouTube. Encarna, buenas. Nosotros éramos tres, pero he quedado yo sola. Guau, Rosy. Ya lo siento, cariño. Yo tengo un hermano estupendo. Hablamos cuatro veces al día, ya que no nos podemos ver. Jesús, cuatro veces al día. Madre mía, madre mía, madre mía. Bonnie. Tela marinera. Hola, Anita. Ana Alonso. Buenas, buenas. Mis hermanos y hermanas no quieren contribuir con la natalidad. Un brindis para las hermanas. Sí, señorita. Claro que sí. Bueno, pues lo tenemos ya. Esto por aquí. Y yo sigo diciendo que este ojo que le han pintado aquí así no me gusta mucho, pero bueno. Vamos a, yo lo voy a pintar como me dé la gana. Ya lo sabéis. Es que a mí, ojo, como ojo de humano, a mí no me gusta, no me gusta, no me, el humano para el humano, ¿verdad? Y es que le han puesto aquí un ojo así, que yo se lo voy a poner así, se acaba, ya está. Solucionado, ahora sí. Así pues sí. Se le pinta un poquito aquí, así, da un toquecito y... Vamos a dejarle secar que al final lo estoy enguarreteando mucho. Voy a dejarle secar un poquito, ¿vale? Que lo estoy enguarreteando mucho. Vale. Pues venga, vamos a terminar la gallina. Lo mismo, le voy a pintar de blanco el ojito. Ahí. Simplemente todo el círculo que viene, esta sí que viene como gallina, ¿eh? Que es lo que tenía que venir el otro, como gallo. Un círculo, punto, le hacemos un puntito. Fijaros qué fácil es. Un puntito, le dejamos cerrar. Vaya, no sabía yo, Ángela, que tu hermana había estado malita en el hospital. Pues un besito por tu hermana, para tu hermana. Bueno, no he decidido cómo voy a pintar el trapo, ahora que lo pienso. Yo creo que lo voy a pintar en el color... ¿Canela? No sé si tengo algún canela. Sí, lo voy a pintar en canela. Y le vamos a hacer unos topitos. Gracias, Rosy. Es como el desayuno, comida, merienda y cena. Ya te digo, maja, cuatro veces al día. Bien, pues cogemos un pincelito de estos que tenemos aquí, le limpiamos un poquito y le vamos a pintar de color canela, ¿eh? Porque se parece al... O le pinto rojo, no lo sé, no sé si pintarle color canela. Sí, yo creo, es que esta señora yo creo que no le quería pintar muy historiado. Y le hacemos unos topitos o unas rayitas o algo de eso y le queda buenísimo. Vamos a ver, de todas formas, si no me gusta, después el conjunto le quito, ¿eh? No estoy súper convencida del color canela. Bueno, pues os cuento. Os recuerdo que para el fin de semana que viene, este no el siguiente, este ya, pues mirad. Yo creo que le queda triste, ¿verdad? Este color, no sé. Aunque en el conjunto igual le queda bien, es que, a ver, pues parece. Vamos a probarlo en el conjunto. Bueno, ahora le vamos a hacer unos topitos, ¿eh? O unas rayas a lo mejor, pero... Es que lo... Como tampoco quería muchos colorines... ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, que lo voy a dejar, que yo creo que sí que le va a gustar. Queda bien y la paja está clara, sí, yo creo que también, sí. Ahora, Irma Muñoz. Ana, mi madre todavía está viva. Ojo, ojo, notición. Ana, mi madre todavía está viva para confirmar lo que yo voy a contaros. Prepárate, prepararos, compis. ¿Qué nos irá a contar, Flavia? Miedo me da. Después de lo de la depilación del marido, miedo me da. ¡Oh, hombre! ¿Qué tal, Araceli, mi chica? ¿Qué tal? ¿Cómo me alegro? No sabes lo que me alegra al verte ahí hoy con nosotras. Me alegra muchísimo, reina. Te echábamos muchísimo de menos, que lo sepas. Me alegro mucho que la reina de guardo esté un poquito mejor. Me alegro, me alegro muchísimo. Un besito, reina. ¿Qué nos contará? Me gusta. Gracias, reyes. Yo creo que sí, ¿eh? Así que perfilamos un poquito para llegar aquí a los bordes. Y. Extendemos la pintura. Aunque ahora vamos a perfilar con el negro, pero. Extendemos la pintura bien. Ahí. Sí, le queda bonito, ¿eh? Le vamos a dejar secar, ¿vale? Bueno, pues ya vamos avanzando. Tengo aquí una cantidad de pinceles en el agua que os puedo dar algo. Ahí. Vamos a aquí, que se me acaba de ensuciar, jovenas. Ahí. ¿Qué más? Vamos aquí, que se me ha ensuciado un poquito. Le doy un poquito de rojo otra vez. Esto aquí. El blanco. Ok. Bueno, a ver si el gallo ya tiene el ojo quirico seco y le pinto de negro. A ver. Que no le termino de... Ojo, es que le han hecho tan mal, que le han hecho con la forma del humano que os decía yo, que es que... Vale, ahora sí. Le vamos a dejar así. Así pues sí, ya me convenció. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Gallo, ojo de gallo. No ojo de humano. Le vamos a poner las luces a la... Ay, que está mojado. Y está húmedo. A la gallina. Y... A ver, que está más pelito. Pero... Bueno. Bueno. A ver, que está húmedo. Ahí. Ahí. Ok. Ahí. Ahí el ojín otra vez. Vale. El gallo ya lo tenemos. Le voy a... A ver, mirad. Cuando estéis pintando una silueta, hay que pintar también un poquito los bordes. Porque si no, queda raro. Entonces, cogemos y... Con una sombrita, con el agua y un agua churri de estos marroncines, se le da para que quede un poquito oscuro, ¿vale? Vengo de familia numerosa. Mi abuela parió 21 hijos. Dios mío. 21. Madre santa bendita. Madre mía. 21 hijos, chicas. Madre mía. Gracias, Sara. Muchísimas gracias. La cámara web tuya, ¿cómo se llama? GoPro. No, cariño. Es una webcam. La GoPro la tengo para hacer buceo. La GoPro es la que utilizo para bucear. Esta es una webcam. Gracias, Sara, por compartirme, cariño. Muchas gracias. Bien, entonces, hay que ensuciar un poquito porque si no queda muy raro que por el frente esté marroncito y por aquí no. Bueno, pues, Flavia, Dios mío, 21 hermanos, 21 tíos, claro, o sea, 21, sí, 21 tíos, pero, y viven todos, vivieron todos. Sonia, pues, sí, te perdiste los saluditos, aquí ya sabes que estamos en familia, pero bueno, te apuntas al final, que no sé ni qué hora es, si es que se me van las horas de las 7 y 25. ¡Guau! ¡Guau! Reuniones familiares tienen que ser como bodas. Pues, sí, la verdad, Olga, eh, madre mía, eh, Flavia, que dicen, Olga, que las reuniones familiares tuyas tienen que ser como bodas. Ya lo creo. ¡Buf! Bueno, pues, ya lo que hago ahora es ya sí darle más, más sombras, ahora que ya está seco la base, darle un poquito más de sombras y enguarratearle. Lo que hay que hacer ahora es enguarretear. Yo, es muy fácil de pintar las siluetas, parece que tenemos miedo, nah, se enguarretea. ¿Con qué? Pues, pincel seco, pincelito. Quitamos el exceso de pintura y pa' aquí a enguarretear. Mira. Pues, la base, que es la de abajo, pues, enguarreteamos un poquito. Ahí. Aquí debajo también, un poquito, le damos un poco de sombra, le vamos, poco a poco se consiguen los oscuros de varias veces. No se puede pretender de una sola vez. Ahí. ¿Veis cómo va sobresaliendo ya la forma? Y ahora, con el blanco, le doy unas poquitas de luces aquí, en la... En el asa, ¿veis? En el asa, aquí en el medio, un poquito. ¿Vale? Y ahora perfilar, venga. Que lo tenemos. Perfilamos, aquí. Eres la... Vivos 17, madre mía. Yo tengo ocho hijos. ¡Joli, Sonia! ¡Ocho hijos! Pero ya son mayores. Perfilo, ya para que se vea claramente. Por fuera, acordaros, por dentro, por fuera. Bueno, chicas, vamos a empezar a hablar, mientras termino de perfilar, del curso del sábado que viene. No este sábado, sino para el último del mes, que es creo que 28, ¿vale? Lo íbamos a hacer este, pero al final era todo demasiado precipitado y no nos daba tiempo a que os llegaran los... A ver, ahora, que tú me decías que no te habías enterado. A ver, ahora que tú me decías que no te había... Tengo un amigo que son 14 hermanos, madre mía. ¡Jesús! Que no te habías enterado. Bueno, sabéis que ahora os enseño el trabajo que vamos a hacer. Va a ser un montajito con un kit de muñeco de... con un muñeco de nieve. Entonces, muñeco de nieve y la niña o un Papá Noel con el niño. Es a elegir. Entonces, viene un cofrecito que... Viene un cofrecito que es súper cookie... Para poderlo guardar, aparte de para poderlo presentar, para después poderlo guardar cuando se termine la Navidad. Y no tenerlo por ahí tirado. Siempre se perfila con un poquito de agua, chiquis. Bueno, para las que me habéis pedido... Ha habido un par de ellas que me habéis pedido unas cuantas... Estos cuadritos, chicas. Que sepáis que las pinturas al final vosotros las podéis pintar como queráis. Que no tienen por qué ser estos tonos. Si os gusta esta señora, porque lo quería todo en marrones, pero si os gusta más en otros tonos, pues cada una... Decide el color con qué pintarlo. Vale. Yo creo que ya esto se va notando. Ahí. El ojillo. Ahí. Y ahí. Entonces, el taller va a ser el sábado que viene, hemos dicho. Y va a ser a través de una plataforma que se llama Zoom. ¿Ok? Entonces, nos vamos a conectar todas las que me habéis comprado el trabajo. Y nos vamos a ver las caras. O sea, sé. No solo me vais a ver vosotras a mí, sino que yo os voy a ver a vosotras también. ¿Ok? Y así voy a ver los trabajos que vosotras hacéis y os voy a poder corregir. La cámara va a estar puesta encima de mi trabajo. ¿Vale? No va a ser como ahora, sino que la cámara la pondremos de tal manera que veáis mi trabajo mientras lo hago así. ¿Vale? Entonces, vais a poder ver muchísimo más de cerca y muchísimo mejor la forma de hacerlo. Y, pues, quien esté interesada, que ahora lo enseñaré, en adquirir el kit, ahora os enseño otra vez el trabajo. Voy a daros otra mano del canela, ¿vale? Pues, todavía estamos a tiempo porque, como por motivos técnicos, lo hemos aplazado hasta el siguiente fin de semana en vez de a este, pues, todavía os da tiempo a recibirlo. Bueno, mirad. A ver, os lo voy a acercar. Ya está prácticamente terminada. Le voy a poner unos topitos a la gallina. A la gallina no, perdón. Al trapito. ¿Veis? El ojito también está pintado. El pico. Es muy facilito. Mirad. Ahora, con los topitos, ¿veis el cubilete? ¿Qué bien queda en cuanto hemos perfilado? Queda fenomenal. ¿Cómo se lo están pasando? Vale. ¿Ok? Bien. Pues, entonces, ahora cuando seque, le pondremos los topitos. Vamos a quitar esto por aquí. Vamos a pegar otra toallita. Vamos a pegar eso. Vamos a lijar los marcos que ya estarán secos. Vamos a dejar esto para que seque aquí a un lado. Esto lo tapamos. Ok. Tapamos. Tapamos, tapamos. Esto por aquí. Así. Los pinceles largos nunca os recomiendo. Los pinceles redondos. No os recomiendo tener ningún pincel mucho tiempo en agua. Pero a ninguno le viene bien. Pero, desde luego, al que no le viene bien seguro, es al que tiene el pelo largo porque se queda así doblado. Entonces, no os recomiendo para nada dejarles en el agua. ¿Ok? Lo que se hace es lavarles un poco y dejarles limpios. Bien. Vamos a lijar un poquito el marco. Las que no hemos podido comprar el kit lo podemos ver. Cecilia, no. En este caso, solo es para las que hayan adquirido el kit. ¿Por qué? Pues porque la clase va a ser personalizada. Es decir, por la plataforma Zoom, yo veo a la gente que está conectada por el ordenador. ¿Sabes? O sea, yo conecto el ordenador y veo todas las caras de todas las personas. Voy clicando y puedo veros en directo. ¿Vale? Entonces, voy viendo vuestro trabajo. ¿Me explico? No solo es por veros las caras. Es porque voy corrigiendo y vamos haciéndolo a la vez. Y voy viendo vuestro trabajo. Es por eso. Entonces, en este caso, solo va a ser para las personas que lo adquieran. Pero va a ser el sábado. Entonces, no nos va a quitar a nosotras de ninguna clase. Había gente que me estaba reclamando ya algún curso como este, reinas. No es por a vosotras haceros de menos. Es que es una manera de, bueno, de conectar un poquito más con las que estáis haciendo el taller y hacerlo más personalizado. Más a la vez. Porque hay mucha gente que no se atreve a hacerlo ella sola. Entonces, pues, así, teniéndome a mí como apoyo, pues, pues, se atreven. Porque te puedo asegurar, Ceci, que hay gente que se me ha apuntado al taller y que de la otra manera no lo hubiera hecho. Lo estaban esperando, ¿eh? Entonces, pues, bueno, pues, en este caso va a ser así. Ahora os enseño el trabajo que vamos a hacer para que si alguna se anima todavía está a tiempo de encargarlo y recibirlo. Mirad cómo ha quedado de chulo. ¿Veis cómo ha salido el blanco de las estrellas? ¿Por qué? Porque le hemos dado cera debajo. ¿OK? Así. Entonces, ya dejamos lijadito el marco. ¿OK? Cogemos el... Mirad qué cookie queda. Queda ideal, ¿eh? Cogemos la cola en bloc. ¡Epa! ¡Se cayó el asillo! ¡Qué fruta soy, ¿no? ¡Qué fuerza y qué cuadrillo! ¡Uh! ¡Qué terrible! Cogemos la cola en bloc y le echamos... A ver, hasta dónde llega. Vale, le echamos al borde. Bueno, me estoy dando cuenta que nos queda aquí un poquito de borde que le vamos a recortar así. Porque no tengo la tabla de corte, pero esto con la tabla de corte se hace fenomenal. Bueno, en este caso, como no se va a ver, me da igual, pero con el cúter. Ahí queda un trocito y esto ya está. Entonces. Esto después lo tenemos que pintar, ¿eh? Hay que rematarlo por detrás. Echamos un poquito todo alrededor. Ahí, 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 y ahí. Así. Quitamos la cola. Y con mucho cuidado. A ver, ¿cómo lo hago? Ahí. Eso sí. Lo pegamos. Lo pegamos. Sí, Rosy. Hemos dado, pintamos, lo pintamos todo de gesso. Me están preguntando que si debajo del marrón le di cera. Sí, lo pintamos todo de gesso, dos manitas. Y después, a esta parte le di el tinte rebajado. Y parece que no se nota por las luces, ¿eh? Pero esto tiene el tinte rebajado con muchísimo agua encima del gesso. Y le queda un efecto súper bonito. Y a esto le acabamos de pintar, le di cera. Después le hemos dado cera a todo. Y a esto le acabo de pintar, le he pintado con el marrón chocolate, con el chocolate negro. Como lleva a cera, a lijar, se nos ha levantado las esquinitas y los sibelos de debajo. ¿Veis? Vale. Y entonces ahora cogemos al gallo quirico. Cogemos al gallo quirico porque la gallina turuleca todavía no está terminada. Y le vamos a poner. Le vamos a colocar aquí. Y le vamos a pegar. Le vamos a pegar. Pues lo mismo. Le echamos un poquito de cola block y ya tenemos el cuadro. Le echamos un poquito. Esto, la cola block es una cola de secado rápido que sirve para pegar madera, cartón, cerámica, tela, vidrio, cuero, de todo. Yo es mi cola de estar en casa. O sea, no la uso solo para manualidad, la uso para todo lo de casa. Bueno, pues aquí le centramos al gallo quirico y le pegamos. Y ahora, cuando esté, y alguna se pregunta, ¿y no le das cera? Sí. Ahora, cuando esté todo seco ya y pegado, pues dentro de media hora o una cosa así, con la brocha de la cera, cogemos y le damos a todo cera, incluido el papel, ¿vale? Para protegerlo. Y así, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros le damos cera debajo antes de pegar esto, esto no pega. Entonces, le tenemos que pegar, en este caso, y le damos cera a todo después. Esa cola la tengo yo y pega de maravilla. Dice Cecilia. Sí, te lo mando por privado. Ahí estáis hablando entre vosotras. Sí, sí, gracias. De nada, Rosy Reina. Pequeño, pero dio en el blanco. Bueno, bueno, no sé, esto está desvariando. Bueno, pues lo tenemos ya. Este terminado, ¿ok? Después nos queda la gallina, pero que la gallina, ya os dije, que lo puedo lijar, pero no lo puedo montar porque me falta, a pesar de que he traído la tablita, me falta el papel del... El otro papel, que no sé por qué he sido tan... No sé por qué he pensado que con uno me valía para las dos y evidentemente no. Tienen 20 por 20 y el papel tiene 30 por 30. Es imposible que me valga para las dos. Entonces, ¿se queda así? ¿Ok? Ana, esta cola no hay en Tenerife, aquí hay taquiglub. Taquiglub, pues yo creo que es distinta, pero la taquiglub también la ponen muy bien, ¿eh? O sea que... No sé. Yo nunca la he usado a la taquiglub, pero para el scrap la ponen muy bien. De hecho, Anabel, que es doña scrap y todas estas aquí... Qué ideal, me dice Belén. Muchísimas gracias, Belén, cariño. Susana, hola, Ana. Hola, hola, hola. Susana, Fernández. Hola, hola. Madre mía, Anabel, 14. Y bueno, pues yo creo que la taquiglub, la taquiglub, no sé si glu, glu o no sé, pero la historia de Flavia, pues sí. Sí que me la perdí. Me he quedado en que su abuela tuvo 21 hijos y que viven 17, me parece. Gracias, María Luisa. Precioso, me dice. Gracias. Hermosos, muchísimas gracias. Nuria Casanova. El cuadro del gallo me encanta. Muchísimas gracias, Goli. Pues ya veis, yo la uso blanca y muy bien. Pues genial, la cola. Sí, sí, te he entendido, Rosy. Pues ya veis, aquí le faltan unos topitos, ¿eh? También van a quedar. Lo que pasa es que, claro, sin el fondo no dice nada. Entonces, a ver si mañana lo traigo y lo acabamos. Entonces, chicas, voy a presentaros el trabajo, ¿OK? Y el chiste. Voy a presentaros el trabajo que vamos a hacer este sábado. Este no, el siguiente, ¿eh? Os recuerdo. Para que quien no lo tenga y lo quiera, estamos a tiempo. Choc, 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 chon. Bueno, pues esta es súper caja. ¿Y qué incluye el kit? El kit incluye unas maderitas para hacer un montaje. Que yo, como el otro día, no tenía el papel que quería, le puse este, pero ahora os enseño yo el papel que vamos a poner. Entonces, mirad, estoy sacando las cositas de dentro porque todo va dentro de la caja. Bueno, viene, por supuesto, el kit viene la caja. Qué duda cabe. Viene un VLC que quien no sepa cómo se pinta, les recomiendo que vaya a mi canal de YouTube, Manualidades Dino, y se suscriba. Y toque la campanita para que salten todos los vídeos. Y busque un vídeo que se llama Cómo pintar un VLC para que se entere. Que es muy cortito, ¿eh? Dura yo creo que seis minutos o algo así. Yo soy el Taki para scrap y pega muy bien. Pero para estas cosas va mejor la VLC. Yo desde que la tengo la uso otra, no uso otra cosa de maravilla. Sí, es cierto, ¿eh? Yo creo que la Taki es muy buena para el scrap, pero la cola VLC es para todo. Sí. La Taki no deja de ser una cola blanca. Entonces, mi caja no está en la factura. Mi caja no está en la factura. Mi caja no está en la factura. Me acabas de romper, Bonnie. Sí. Es que no te va la caja. Yo creo. No, no está en la factura. Claro que no. Uy, madre. Qué cabeza tengo. La, 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 la. La, la, la. Ana, para el papel Taki es buenísima. Más para otras cosas que yo quiero. Flavia, estoy. Que se nos la va a dar algo. Buenísimo. Y, pero escucha que ha salido hoy, mujer. Ha salido hoy. ¿Te acuerdas que ayer te dije que salía hoy? Entonces, te llega mañana. La profe quedó en blanco. Ya te digo. Se me ha quedado porque es que me he quedado que no. Que es que no te he metido en la caja. No. No es que no te haya. No es que no esté en la factura. Es que no te he metido en la caja. La, 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 la. Pues no pasa nada. Te hago otro paquete como a las demás. Que todo sea eso. ¿Verdad, Reyes? Va con segundas, eh. Bueno, chicas. O a lo que iba. Os enseño. Viene con un VLC por fuera que pone. Mi mayor ilusión es vivir la Navidad contigo. La verdad es que ya el mensaje dice mucho del interior. Súper bonita. ¿Vale? Mensaje de Ica. Ya sabéis. Entonces, esto va pegado aquí a la caja por fuera. ¿Ok? Después, por dentro, os enseño. Bueno, os lo enseño todo y así veis exactamente lo que, lo que viene. La cajita viene con una maderita para, para pegar un papel que le tengo aquí. Que os irá a todas. Además, un papelito de estos con un fondo, no sé si se ve. Esto es un papel de scrap con un fondo navideño. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, yo cuando lo hice como lo tenía que presentar corriendo deprisa y no tenía ese papel aquí, le tenía en la tienda, pero no le traje. Entonces, pues, puse otro papel que le tengo simplemente pegado con un poquito de cinta de doble cara para que se sujete, pero que no va a ser este. O sea, es el mismo, pero este recorte no sale, claro. Entonces, yo solo tenía este recorte y lo aproveché, pero le pondremos el que os he enseñado. Entonces, esta va aquí y aquí van, esto, ¿no? Bueno, aquí van otras tablitas que se pondrán aquí y irá esta maderita aquí, que la pondremos también una, la pondremos también un papelito de esos, ¿vale? Un trocito como es grande, ese papelito sí queda para las dos. Bueno, las maderitas se pegarán estas dos laterales así. Bien, entonces, ya tenemos la base y tenemos la tapa. Vendrá una bolsita con nieve que se pondrá aquí encima. ¿Ok? Es una nieve que no os imagináis, ni os la imagináis, ¿eh? Mirad. Mirad qué nieve, es una pasada. Si os gusta esta nieve, me la tenéis que pedir como nieve de algodón en bolitas, por ejemplo. Es que la otra también se llama nieve en algodón y yo, nieve en algodón en bolitas. Vale, pues eso, después va, me la habéis pedido todas con arbolito, salvo yo creo que una persona, todas van con arbolito. Arbolito de marmolina pintado, que es ideal, divino de la muerte. Lleva después una bolita, también que es un VLC, que pone lo mejor de la Navidad, lo mejor de la Navidad eres tú, que también le pintaremos. Y esta bolita, pues irá aquí puesta. Bueno, un lacito aquí que se me ha espachurrado de tenerle en la caja, pero ya sabéis que esto, estos lazos que tienen los, que tienen alambre, que van alambrados, se hacen así, 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 así. Ya sabéis que estos lazos les vendo yo en la tienda como churros. ¿Verdad, Bonnie? Mirad cómo quedan. Y este lo mismo. Bueno, a lo mejor queda más bonito con uno un poquito más grande, más ancho el pincel, pero bueno, así, ahí, ahí, y ahí. Así. Vale, mirad qué chulo. Bien, pues esto va aquí, así. Y ahora, ¿cuál es la elección? La elección es aquí, tengo aquí. Ponemos, papá no es niño o muñeco de nieve niña. Bien, el muñeco de nieve. Bueno, ahora ponemos el atrezo. Muñeco de nieve. Con la niña. Que es ideal. Ya habéis visto en las fotos que os he pasado, no me ha dado tiempo a pintarlo, ¿eh? Entonces, ya lo habéis visto en las fotos que os he pasado, que está pintado y que está ideal. Perdón, dice Bonnie. No hay nada que perdonar, mujer. Hola, encarnabuqueño. Hola, hola. Entonces, este es la niña, que mirad qué ideal es. Súper bonita. Súper bonita. Tiene una estrellita en la mano. Hola, Dana. Esta sería la opción A, que ya os dije que trae una lucecita en el interior. Se pone por debajo. Y que el otro día que os apagué las luces, la visteis, así con tanta luz. Esto está lleno de luz, no se aprecia absolutamente nada, pero esto se ilumina todo el interior. Queda preciosísimo. ¿Vale? Bueno, se ilumina. Y ahora os enseño el Papá Noel del niño. Que el Papá Noel, Dana, no te he hecho caso. Se ha ido. Como no le ha hecho caso, se ha ido. Dana. Y ahora os enseño el Papá Noel del niño, que también es ideal, divino de la muerte. Que este iría, pues aquí el cambiado, en este otro lado. Ahí. Con el niño. Ahí. Ahí, ahí. Y. Me encanta. Gracias, Bonnie. Qué chulo. Gracias, Reyes. Y aquí iría la bolita. ¿Vale? Ahí puesto. Bueno, y todo bien colocadito, la nievecita y todo. ¿Vale? Entonces, esto lo que tiene es que no se sujeta nada. Entonces, cuando se termina la Navidad, cogemos, metemos todo dentro de la cajita, del baulito, le cerramos y nos queda, ah, bueno, llevan unas piñitas, eh, chiquis, que las tengo aquí. Unas piñitas estas súper bonitas. Después, ahí puestas, que lo meteré. Todo esto va incluido en el kit. ¿Vale? Con el VLC de detrás, que se pegará en la cajita. Entonces, lo único que elegís es, o una cosa u otra, el kit cuesta 50 euros, más los 5 euros de gastos de envío. Y salen por 55. Y, bueno, pues, la verdad es que esa es una opción. La otra opción B es que también quien quiera solo las figuritas, también se están vendiendo, eh. O sea, que hay gente que me la ha cogido entero. El kit de ahí hay otras que me habéis cogido solo las figuritas. Eso ya es a gusto del consumidor. Se venden las 2 cosas indistintamente. Hombre, es cierto que esto queda para siempre. Es un detalle súper bonito para regalar a un nieto. Cualquiera de los dos son preciosos. Ya lo creo, Ceci. Son súper bonitos. Hola, Mari Carmen. Buenas tardes. Hola, Manuela. Y los 2 llevan la luz en el interior. ¿Recordaros? Sí, la verdad es que los 2. Y pintados, ya habéis visto las fotos, que quedan súper bonitos. Que no tenéis pinturas para pintarlos si queréis pintar los mismos, bien. Que tenéis otros colores, pues, al final, chicas, pues, no es imprescindible. A ver, os voy a enseñar. No sé si veis ahí ya. ¿Cómo luce? ¿Cómo luce? Se ve, ¿verdad? No, ¿qué va? Todavía no se ve. Juli, tú lo voy a apagar así todo. Ahora me aposto. Ahora sí se ve, ¿eh? ¿A que sí? Ahora sí se ve. Está chulo, ¿eh? Ese y este también. Mirad qué bonito. El muñequito y la muñequita. En Instagram casi no se ve. Ay. Ay. Súper chulo, ¿verdad? Bueno, pues a ver si no me... Si no me mato cuando encienda la luz, ¿vale? Ala. Bueno, chicas, pues, este es el trabajo. Si alguna quiere datos, info, lo que queráis, ya sabéis, al 606-32-1346. Si alguien me lo escribe, por fin, os lo agradezco. Y nos vemos haciéndolo. Vamos a apagar las luces. Y después, cuando se acaba la navidad, lo que os decía, esto se recoge, se quita, se quita, se quita, se quita la bolsita en la que va. Se mete la nieve otra vez, se recoge la nieve, toda para adentro, ahí, ahí, toda se va para adentro y ahí. Se levanta esto, aquí vendrá un lacito para poderlo levantar, se mete aquí debajo, esto, esto lo mismo, se mete aquí debajo, ahí. Bueno, se puede dejar arriba también, vamos, es un poco indiferente. Se mete aquí, se mete el muñequito, se mete el muñequito, se mete el arbolito y se mete todo. Y esto que quedará aquí puesto y ya está. Y todo, bueno, y la nieve que se me ha olvidado, pero vamos, que también la metemos, la nieve. Y os queda un baulito aquí, ideal, divino de la muerte, todo recogidito y todo súper cookie. También podemos pintarle, también podemos pintar esto negro si no nos gusta, que también se puede hacer. Depende del tiempo que nos dé. Vale, chicas, pues bueno, pues este es el trabajo que vamos a hacer el sábado 28. Ok, o sea que animaros las que, Rosy, te vas a perder el chiste, por Dios. Animaros las que, ja, 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 Pilar, ansia viva. María de Pilar es una ansia viva, es de las nuestras. Gracias, mami, por poner el teléfono, muchas gracias. Y bueno, quiero nieve de esa. Genial, Reyes, pues perfecto. Te la apunto, corazón. Y es una pasada, la verdad es que es súper chula. Qué bonito, cuenta el chiste. Ahí voy, qué ganitas tengo de verlo, a que sí, Olga. Venga por el chiste. Hoy tengo dos para elegir, no sé cuál contar de los dos. Yo creo que hoy voy a contar dos, porque, no, voy a contar uno. Bueno, ahí va. A ver. Camarero, camarero, camarero. Dígame, dígame, señor. Este filete tiene nervios. Bueno, pues es que, normal, es que es la primera vez que le comen. No me matéis, no me matéis. No me matéis. ¡No me matéis! Pobrecillo, tenía nervios el filete. Le iban a cortar. Tenía nervios. ¡Ay, pobrecillo! ¡Pobrecillo! ¡Ay, mis chicas! Bueno, reinas. Tardísimo, las ocho. ¡Madre mía! Yo que lo quería haber dejado ya a las siete y media. Ya lo explico, ya lo explico. Es que le cortaba. ¿A qué hora va a ser? Pues yo creo que nos vamos a conectar prontito porque, primero, por la luz natural, que así se ve mejor siempre con la luz natural. Pues yo creo que sobre las cuatro y media o así, cuatro y media, cinco, si queréis, lo vamos hablando. Haré un grupo, haré un grupo con todas vosotras, con todas las que vamos a hacer el tutorial. Veréis, chiquis, haré un grupo con todas las que nos vamos a conectar, os diré instrucciones de cómo bajaros el zoom, quien os lo tenga. Es muy facilito, no os preocupéis, no es nada difícil. Yo os guiaré y lo haremos seguro, ¿eh? No os preocupéis. Además, es un programa gratuito que no os va a implicar nada y se puede bajar en la tablet, se puede bajar en el ordenador o se puede bajar en el móvil, como queráis. Si lo hacéis desde el ordenador, lógicamente, lo veis la pantalla más grande, lo podréis ver mejor, pero se puede bajar donde queráis. Pero no os asustéis si por casualidad ese día no lo podéis hacer conmigo, que no pasa nada. El vídeo yo lo grabaré, como cualquier otro vídeo, y lo podremos ver, os mandaré el enlace para verlo en YouTube, ¿vale? Creo que se puede colgar un vídeo en YouTube personalizado, entonces os mandaré el enlace. Si vosotros ese día no lo podéis hacer conmigo, podéis hacerlo después, no hay ningún problema. ¿Vale, chicas? Bueno, pues a cortar el filete. Eres auténtica, dice Reyes. Cortaré a mi marido, dice Flavia, y que no, mujer, con el juego que te da. Ya te digo, eso cuenta el otro, que no, que no, que no, que no, que ya uno, que el otro también es muy malo. Para mañana. Bueno, chicas, que os quiero muchísimo, que ya sabéis, que os tengo muchísimo aprecio, que os quiero muchísimo, y que muchas gracias por estar ahí todas y todos, porque sin a vosotras allí yo, esto aquí, pues no sería una realidad. Y lo es, cada día somos más, y cada día estamos más contentas de estar todas juntas. Muchas gracias, mis chicas de YouTube, muchas gracias, mis chicas de Instagram, y muchas gracias, mis chicas de Facebook. Un beso muy fuerte y nos vemos mañana a las 6. Hasta luego, Instagram. Hasta luego, Facebook. Y hasta luego. Un beso muy fuerte, chicas mías y chicos. Chao, chao. Terminamos.